Ella de lejos está mirándome, y yo bien loco claro me le voy a pegar De una que llego sé que me va a sorprender, porque esa mami está bien dura pa' bailar Este es el reggaetón que todos pedían, me paso por el pico a la policía Vacilamos esto de noche y de día, oye llama a tus amigas Toda la gente pide que el mambo siga, no fallamos ya la disco está encendida Y todos piden reggaetón, a la disco venimos pa' meter presión A tu polola yo le bajo el pantalón, todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo gozan Y todos piden reggaetón, a la disco venimos pa' meter presión A tu polola yo le bajo el pantalón, todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo gozan, y todos piden reggaetón Ella lo mueve, lo goza, le gusta esta cosa, la disco una moza, ella es peligrosa Como mariposa, no te hizo una diosa, no va pa' la calle, no va pa' la gallosa Ella quiere mucho, party me reo, que en la fiesta teca yo pienso y juez andungueo Que en la meta duro me está el guayeteo, todos piden bailoteo A la dos piden casqueo, también piden poseo El cabeceo, yo la maquillo y también yo la maquillo Y todos piden reggaetón, a la disco venimos pa' meter presión A tu polola yo le bajo el pantalón, todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo gozan Y todos piden reggaetón, a la disco venimos pa' meter presión A tu polola yo le bajo el pantalón, todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo goza y todos piden reggaetón A la baby metiéndole calor, ando con el AM, el peligro es el emperador Llegamos a la disco, a ustedes les da terror Y si me ve tu gata quiere que le haga el amor y dice prrr Somos los cantantes del futuro, que vamos a pegar baby yo te lo asegur Sonando hasta en Singapur Y como dice Arca, monta en el Panamior Y hay toques, le empiezo a comer Sonar el camión duro, tra, duro, tra, tra Y que habla mi leona, me dan demonia Me manda full de texto cuando M no está Que nadie me la toque Ey, ok Yo sé que la llevo a un hotel De tienda, tienda, perfino y dos chichones No se prometan, no se me van a caer Que nadie me la toque Ey, ok Yo sé que la llevo a un hotel De tienda, tienda, perfumes y dos chichones No se prometan, no se me van a caer Y todos piden reggaetón A la disco venimos, tú a meter presión A tu colola yo le bajo el pantalón Todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo cosa no Y todos piden reggaetón A la disco venimos, tú a meter presión A tu colola yo le bajo el pantalón Todas las solteras puestas para el calentón Porque lo mueve, lo baila, lo cosa no Todas las solteras puestas para el calentón Yo como me encancho a la nueve Piden reggaetón, ya es lo que tengo para ustedes Quiero ver que mami el puri mejor me lo mueve Todo el año es navidad, aquí la nieve llueve Yo con la disco matando los ritmos andamos robando las patas Roca de caído, roca de corta pero ninguno la saca Me siento invicto con letra cabrona que un tete lo mata Dime los altos que con nosotros se van todas las patas Ella pide, pide y yo le doy, yo le doy Quieren del maldito reggaetón, reggaetón Ella toma, toma, whisky ron, whisky ron Como te goles meto en tazón y todos piden reggaetón Oye, nos tenemos caminando por la acera Nadie quiere transitar por la vía Ya nos quedamos con el 2019 Y ahora vamos por el 2020 y 21 A verme la letra El emperador, el peligroso Y el país del perreo El sato Oye, nosotros tenemos la receta Y en la producción, Andy Kinay y Z ¿Y qué pasó?